como le va como le va señor como se encuentra acá estoy con mi setup de gaming avanzado el día de hoy estamos acá reunidos como les había contado antes quiero realizarles un room tour porque todos youtubers tienen que realizar su ruptura que yo no considero que yo sea youtuber exactamente pero pues hay que cumplir hay que cumplir con los estándares de la comunidad y pues acá está y así mirando dos manos papi dos micrófonos porque yo juego en dos teams diferentes al tiempo y no no para empezar esto bien pues desocupemos la habitación un poco el setup gamer de verdad pero no es relevante entonces vamos a quitar esto mágicamente ven y pongamos la cámara allí para hacer uno de esos efectos que no quita las cosas que la gente cree que la gente hace magia no es muy fácil rapidito no creo que es para avanzadas fácil fácil ahora sí vamos a lo que es saquemos este tipo de acá esto es lo que usamos para hacer la magia de esa que la gente sorprende es simple cualquier mierda que quede quieta la va a guardar todo el proceso todo lo que vamos a grabar todo esto lo vamos a grabar miguel no dejes de grabar ni un segundo mostrame ese tipo de cómo está de bueno a este tipo de acá en esta esquina detrás de la cama tenemos objetos electrónicos de musicología pues por acá tenemos está este aparato grande y este otro que unidos forman una fiesta casi casi sólo le falta un montón de cables otros 200 mil cables pero casi que uno con eso hace una farra pues unos parlantes todos flamas y unos parlantes todos bien locos ustedes quieren que quieren verlo por dentro también lo vemos rápidamente como uno lo abre a esta fin se también son los productos baratos empolvados de mala calidad pero que cumplen con su función mayor ya que está mala calidad esto que es calidad media berringer media y gama media gama media de productos de sonido ya saben que acá tenemos equipos pregunte cuánto vale porque adelante todo lo vamos a cobrar todos a curar la cuarentena me enseñó que debo dejar de regalar todo lo que ha aprendido cosas pero bueno está para ti entonces como les decía el que uso para preparar los sets y con el que toco cuando donde hay que que tocar no tiene el aparato bien pues ahí está es está es y este trapito que está por acá también cerca es el que estaba usando antes para limpiar para que no se viera todo muy vuelto mierda porque a pesar de que yo soy una persona medianamente organizada todo es en polva porque iba al lado de una puta principal está lloviendo ya dejo de llover cuando pasaban carros porque ya pasan como tres al día es un polvero todos los días toca cómo se llama eso desempolvar cuando no sé así con el trapito cuando no se mete al mundo del audiovisual al final no termina involucrándose con el tipo de aparatos tristemente y caros los cinco puntas pero bueno yo creo que a la gente le puede interesar las cosas que utilizas para tu skin care el skin care y mi rutina de skin care toda la noche es la siguiente luego procedo y me acerco acá las toallas que hay acá y esta que está acá que normalmente es la que uso la pongo a secar después de bañarme me seco después el rostro no en pañitos como recomiendan que se haga en las rutinas de skin care que es como secarse así para no atacar la piel sino así para que seque rápido o sea que necesidad demoraste dos años en el baño y obviamente con la misma toalla con la que tengas de secar los testículos acá tenemos la zona donde están dispositivos depositados los objetos que se usan para aseo personal salud tienes afiladanos acá sí claro claro que tengo afiladanos pero está recién usado entonces no sé si quiero mostrar hay que hacerle un clean up importante pero sí yo me imagino que ya todos cuentan con esta nueva pieza de del fashion del fashion 2020 maquinita para afeitarse en los pelos ya saben de todas las partes del cuerpo que hay que afeitar y una locioncita es ahora que me regaló mi papá muy rica que más hay por acá esto son cosas como productos para el pelo que la verdad no sé ni para qué sirven alguien nos dejó acá cuando me está haciendo algo en el pelo y ya no entiendo para qué son ni que hace si tiene algo adentro no tiene algo adentro que le va a pasar a esto mira esto lo siguiente pero hay una parte muy importante de mi baño y es que mi baño como mi pieza es más bien reducida yo decidí convertir mi baño también en el lugar donde guardo objetos pequeños de colección pero lo importante es que sean pequeños entonces tenemos por acá esta repisa queda acá al exterior porque a mí me gusta que estos objetos constantemente estén respirando aire fresco entonces acá tenemos estos como llaman estos clips por si quieren ser punqueros se los ponen y automáticamente soy punquero emo 2020 este mini miembro viril masculino es una copia exacta de mi palo obviamente escala uno a uno de pene este aparatico que no sé qué es parece algo como de gente indígena me lo trajo precisamente mi roomie que sigue viviendo conmigo no vamos a decir nombres porque yo nunca sabe luego pasamos a este que es muy significativo para mí porque este me lo dio la querida personaje de este canal mariana jurado donde lo asaltar pues hace esto impresionante esta cosa la tuerca no representa nada porque está ahí y luego están estos dos pequeños que son unos dinosaurios muy lindos y este carro tampoco recuerdo qué es pero está bonito está bonito porque me recuerda cuando yo tenía colección de hot wheels esto no es un hot wheels entonces mejor aún mejor aún porque me hace me hace pensar en el arte de coleccionar por fuera del capitalismo difícil y no primero que lo que estaban esperando a que hace esa vaca y que es eso estaba acá pertenece a una colección de fotografías que me obsequiaron alguna vez cuando hice el casa shower el house shower apartamento shower de este apartamento y me las obsequió un amigo muy querido que no era de la ciencia tampoco porque ya sabemos cómo está la seguridad en estos momentos que aunque yo en mi nuevo pensamiento vegano no eran ordeñadas las vacas entonces reconsiderando si seguir teniendo esta vaca acá o no digamos este año nos quedamos en un año acá que hay que ver en la cama pues normal uno duerme en la cama mi posición exacta de dormir es esta bueno así es como duermo yo normalmente que quieres ver primero esta mesa esta mesa muestra el nochero primero las cosas que están encima de este lugar y este lugar son cosas sueltas hay donde estamos que se sueltan de la pieza donde la gente llega y pone todo donde yo pongo todo cuando no sé dónde ponerlo entonces que tenemos acá dos adaptadores de 3.5 a plus las gafas que uso para los vídeos que hasta el día de hoy sigo sin saber de quién son esta revista tan particular que lleva mi pieza ya un tiempo me ha entregado a mí me dijeron de entregárselo a otra persona y luego el culo nada atacó es esta acción de verdad honestamente es la verdad la primera vez que abro esta revista que me dejaron acá en un mes como se llama la revista me interesan los gatos entonces no por eso no había tenido ningún interés en el catmopolitan una revista que vale 9 95 dólares lo valió porque esta revista de que año en 1987 ya ven a la gente que le gusta el fashion de gatos humanizar animales humanizar animales lo mejor lo mejor humanizar gatos humanizar perros pues antes que humaniza caballos papi la gente es tremenda mira les venden hasta ya en esta uñas para gatos chévere clorreal clorreal nail polish para gatos más pinta uñitas de gatos y también tienen uñas postizas postizas de gato está en una posición tremenda no pues yo no creo que ese gato haya posado así y otro otra cosita cabe una exposición que hizo mi querida amiga sofía prieto que por cierto también tiene por acá otra otra de sus obras que hace cada cajón de minuchero el primer cajón medias segundo cajón los pantis tipo tanga y el último cajón que es el es el de las variedades hay hecho todo lo que sé que debo guardar pero que nunca voy a utilizar una obra de arte que estoy conservando conservando doble conservando en mi piel porque uno de mis queridos amigos que tampoco va a revelar su nombre que ya saben acá cosas de seguridad uno de mis queridos amigos me dijo jason por favor guarda esa obra que te hiciste porque yo también quiero hacérmela yo la conservo hasta el día que él quiera también hacérsela mira una moneda de turquía moneda de turquía gafas 3d entradas a cosas desodorantes para cuando necesita alguien putas adaptadores hueco hay que no mete cheches y a la gente le importa mucho el arte las expresiones que me rasco la oreja bien adentro a la gente le importan mucho las expresiones artísticas de sus amigos vení que necesito rascarme con este segundo año pero no le hacemos el tour porque no es mi baño no me interesa que quiere la luz nada no necesitamos luz ya bueno por acá me sigo rascando por acá se supone que hacerse con copitos no es que bueno pero pues ellos para rascarme rapidito porque qué asco será que sólo cortamos bueno volvimos listo es un coleccionista de expresiones artísticas de mi de mis cercanos por acá tenemos entonces este otro cuadro y esta tiene la firma acá que me imagino que dice verna verna es mi tío por parte materna pues alguna vez me dijo como a yo pinto y yo guau porque pues no me imaginaba que pintara porque pues como que está como que trabaja con cuestas electrónicas y cosas así pero ya ven que en todos hay como un impulso artístico no entre el corazón de todos y nada y una vez yo le digo regalame una pinturita pues hay que te hagas de fuma olpar no sé por qué olpar no sé quién es olpar obviamente el trago pero luce así no lo sé un cuadro un poco sombrío no como que da un poco de miedo al principio me he tenido un poco de respeto pero ya me da igual ya voy para mí acá luego tenemos esta otra expresión artística de uno de mis amigos bogotanos nicolás vizcaíno cuando vino acá a medellín a hacer un como una de nosotros que eso era que era una residencia artística acá con mariana y ahí estás yo lo había mostrado antes en alguna otra cosa me imagino pero bueno y acá está todo el ice el ice para los eventos traperos que por cierto esta cruz tampoco es mía del que sea por favor repórtense con sus objetos la gente deja como muchos objetos en tu casa si la verdad es que en este casa suelen haber muchas personas constantemente últimamente no por ya saben que tengo ropa perdida que no sé quién es pero bueno que más en expresiones artísticas acá tenemos esta expresión artística en la entrada de la puerta que se debieron haber fijado antes de entrar trap room eso sucedió uno en una ocasión que estábamos una fiesta de las primeras que se hizo en realidad cuando cuando no teníamos miedo a hacer nada porque si uno le coge como respeto a los a los hogares como que uno con el tiempo ya no vuelve a hacer nada porque ya los chimeros uno mucho uno no quiere tener problemas con nadie y la vida en realidad como que se va calmando en esa ocasión en esa noche la noche estaba un poco alterada y había dos ambientes en esta habitación había una fiesta y en la sala había otra y entonces yo decidí que en esta habitación solo se iba a escuchar trap de comienzo hasta el final y lo que me alegra es que efectivamente fue así y entonces para hacer bien claro el mensaje le dije a mi amigo artista que ese que dibuja cosas y yo hey compa usted que dibuja cosas mostrar la gente que esta habitación es esta habitación para que sepan a qué se atiene y eso lo hizo ahí en un momentico ahí un muchacho con el marcador o sea de aquellos muchachos que dibujan gobernadas andan con marcadores para todos lados dijo acá su firma que siempre hacen todas partes a los que sepan dibujito hay que que por cierto tengo que pintar de blanco para poder entregar esta casa porque es que este este room tour está sucediendo principalmente porque yo ya me tengo que ir de este hogar toca irse de acá porque las condiciones de vida no se prestan para seguir acá pasaremos algo mejor algo peor ya lo veremos eso todavía no lo sabemos este es el tap gamer que ya pueden ver acá un poco avanzado microfonito acá para los streams la cosa donde no pone muchas conexiones y que no se quema el computador el sistema de sonido logitech que me acompañaron a comprar en un blog de miguel pueden ir a verlo ahí está toda la compra y miremos esta máquina acaba de hacer lo principal del computador este ángel que está acá cuidándolo que por cierto lo ha hecho muy mal los últimos días no lo ha cuidado bien pero pero ahí está esa tarjeta que pueden ver ahí que brilla esa esa una 1660 ti de 6 gigas de ddr6 la tarjeta de vídeo la guarda es una asus maximus ranger 7 2 rams de 8 gigas corsair blindadas una fuente de puerto 850 corsair también tiene en este momento dos discos duros que algunos vieron que compró uno nuevo de 2 teras otro de 4 terabytes y un disco sólido de 250 a 150 gigas para meter la mierda del sistema y ya que periféricos ya les dije el micrófono esto que también se fue a la mierda ya también lo vieron en un stream que se rompió en medio del stream teclado de mierda genius cumple su función obviamente pero looking forward un teclado mecánico para de verdad jugar al buen fornay mouse logitech de 20 lucas cumple su función televisores son 50 pulgadas este 3 son millones de pesos buen día computador gamer para editar y para jugar que es lo que uno necesita hay este mousepad muy importante este mousepad que no es un mousepad es un es un es un mat para jugar magic como pueden ver acá un mat de magic la vida física se acabó entonces ya uso esto para la vida virtual en vez de guardar cartas pues algo que mi mouse se va mejor hay muy importante me lavo las manitos siempre antes del gaming para no pegarle corona a los otros compañeros del gaming porque es que el corona también se transmite virtualmente y ustedes tienen que tener mucho cuidado con esa situación la limpiadita acá rápida el doc del nintendo switch con su respectivo nintendo switch tenemos unos jueguitos rápidos pum pum pokemon home que ni que ya tengo cuenta entonces no sirve para nada lo enorme jueguitos ahí y como todo buen editor data manager y gente dedicada al mundo de lo digital una cantidad de discos duros absurda hay la camarita la webcam logitech para los streams y para obviamente masturbar menos mecle y en chaturbe y no y en chat roulette y abajo tengo un basurerito rápido cables a mira eso que hay ahí muy importante ese aparato de lo más caro que hay la capturadora para poder grabar la cámara y el switch ahí está el bajo de la cosa que lo tengo sobre esa superficie de cartón para que no sí 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 yo soy un organizador medio compulsivo y poco minimalista con las cosas entonces un buen escritorio un buen escritorio el escritorio no es sólo esto la gente cree que ya la vida es sólo virtual es que esa es la cosa que tenemos que entender estas cosas físicas valen mondá en la vida virtual también hay que ser como en la vida real organizado entonces vos vas a mi escritorio de la vida virtual no hay nada y sólo hay una papelera de reciclaje y acá un videíto que estoy trabajando ahora vamos lo rápido bueno 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 en off en off de los spoilers yo creo que está la parte divertida del cuarto y al mismo tiempo la parte menos usada del cuarto porque pues yo no sé cómo funciona el ser humano definitivamente es que acá tenemos entonces esta mesa que está llena de cosas de absolutamente un millón de cosas un xbox 360 clásico acá lo tengo para cuando queremos jugar fifita clásiquito ahí está y tenemos luego esta cosa rosada que es como un suitcase es un tocadiscos por dentro porque yo tuve una etapa en mi vida en la que dije voy a ver si logro coleccionar discos y pues eventualmente escucharlos muchos de los discos que compré en esa etapa de querer coleccionar discos están acá y estos días saque este porque se lo mostré a alguien porque es un disco bien bonito para los que quieran ver sus ya de stevens te invita a ven a sentir el illinois que se abre muy bonita mira bonito el arte de este disco el señor subjan son dos discos cuatro lados acá está el otro lado con él ahí con su como llama esto banjo banjo muy lindo señor ahí atrás el carrito de la poli lista de las canciones muy buen álbum por cierto entonces seguimos bajando y nos encontramos con este juego si lo quiero sacar quiero mostrar toca discos no lo harés de este juego si lo harás acá hay prioridades más cosas así se hace miguel el camarógrafo nunca debe intervenir con la obra documental la obra documental se deja hacer como tenga que ser un jueguito que me compré con mis dos amiguitos con los que se supone que voy a ir a vivir si cristo lo permito site os asada un jueguito de esos de mesa la gente cree que los juegos de mesa son solo tío rico parchees parchees como está famoso parchees parche para los otros que les gusta ver estas cosas son mapita mira hexagonitos administración de recursos pero yo como se cierra esta mierda no que belleza qué belleza pero bueno guardémoslo porque voy a entrar a jugar en este momento a lo que suena un teléfono es un portátil rápido que solo uso para asuntos de dj acá también tengo esta libretica que parece una cosa de fotos pero que como buen otaku de corazón son cartas de mágica para cambio venta un papi cuánto estará valiendo esto alguien que se busque el precio del del top size en este momento que es el que menciona en el otro vídeo con mi sitio de spiderman que el que tenía por ahí acá está y sale culiando spiderman vamos a ver si lo encuentro no culiando el después del culero spiderman culia con con la máscara puesta cuando tiene culo de superhéroe para que veas y yo no soy muy fan del fútbol pero si fan de los álbumes obviamente y coleccionar cosas y entonces yo dije no más obviamente llenar esto es una cosa absurda es de gente que quiere gastar su plata en esto yo prefiero gastar mi plata en colecciones digitales como skins de fornite pero entonces yo dije no pues yo si voy a hacer esto pues hagámoslo de una manera bien particular y entonces yo decidí llenar el álbum del mundial sólo la página de la selección de japón porque así somos los otaku tenemos acá la selección completa el escudo y todos los japoneses y sólo de hecho masato morishege shushaku nishikawa y efectivamente todas las otras páginas del álbum ninguna tiene un solo nada no hay nada no hay nada no hay nada tenemos acá este balde cineco platino la primera vez que salió el primer cineco platino que salió hasta el tiempo el bar si uno va muchas veces a la vez al cine le regalan crispeta gratis está y ahora es un coleccionador de cartas de magic y que se gasta jason en el partner rápido se jugó se rescató y se fue a la mierda también el fornite acabó con todo y una libretica que uso para copiar ideas tenemos otro jueguito que le gusta mucho a mis amigos holy fuck mira este color me tiró todo encima y esto también es una cosa interesante de mi la biblia el sagrado corán porque obviamente yo hace un tiempo que decidí convertirme al islam y pues obviamente necesito las santas escrituras del islam en que iba a estar el centro se leen al revés claramente para eso que idioma es el idioma en el que se escribió el corán y en una traducción a su lado para la gente que tiene que leer en letras que occidentales proceso de conversión bello de la religión es una cosa hermosa traído completamente desde el medio oriente esta caja que parece para exportar drogas drogadicción y cosas ilícitas pero realmente es es una cajita de póker para jugar con los amigos apostando platica muy buenos ratos he pasado con esto pero de nuevo me vuelvo a lamentar me vuelvo a lamentar por el corona otro juego este es un juego de mesa obviamente también pero este es un juego de construcción de cartas puras cartas reciben evil bacano el juego de game of thrones segunda edición monopoli de game of thrones misterios de pekín este me lo regalaron cuando tenía como 12 años yo jugué este también muy buenos recuerdos con él también está hecho mierda le gusta este risk de game of thrones que también porque por ciento del mío edición de coleccionista de risk de halo wars lo compramos cuando estaba en el colegio yo estaba por ahí el décimo o noveno y es 2011 esta bolsita azul de tolu es la que uso para poner la ropa sucia y esto es lo que uso para viajar tengo obviamente el 99 por ciento de mi día lo paso acá hay vuelve a los debulos de uso es muy importante la silla que ha llevado unos cuantos años de de buen uso pero fina sigue buena o sea hasta toda la presencia ya pero cumple su función acumula bien los olores no puedo estar sentado y no me duele la espalda entonces útil si me ven por ahí en la calle durmiendo no se extrañen eso es lo normal todo lo que tenga que ver con plata ya lo estoy dejando a un lado porque todo se alcanza a ver eso que hay al fondo si estos son colecciones de discos todos grabados vídeos cada disco contiene media hora de mi vida de cuando yo grababa con la hándicam que está la que yo usaba para grabar los vídeos salen al final de los blogs que por cierto esta cosa se dañó y no he podido arreglarla en un blog viejo también salgo yo pegándole golpes a esa regla nunca se arregló lo que me deprime mucho en realidad mira que me cambió el tono de voz y todo porque de verdad me deprime mucho no poder usarla laditos de niños que juegan mierdas otakus el root y no que venía a hacerte acá para despedir este vídeo esto fue el room tour de mi habitación 2020 segundo trimestre queremos saber qué es lo que va a suceder con con mi vida en los próximos meses yo les estaré contando terrible esta dificilidad los reviews vamos a ver si lo programan un review con mi papá saludos a todos saludos a mis patreons y nada carlos espero en mi pieza cuando quieran venir me dicen jason te vamos a caer y llegan que tremenda situación maldito coronavirus